Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje, pasito a pasito Suave, suavecito, nos vamos pegando Poquito a poquito, cuando tú me besas Con esa destreza